Este domingo 26 de julio en la comunidad de El Cuerbito, Distrito La Cuesta, Cantón de Corredores, la Benemérita Institución realizará un simulacro de emergencia en el cordón fronterizo. La actividad trata de realizar un simulacro de atención de emergencia y la emergencia va a constar de un accidente de tránsito. En ese vamos a programar que vamos a tener múltiples pacientes. El objetivo del simulacro es poner a prueba y hacer una evaluación de un protocolo de atención de emergencia fronteriza y de asistencia técnica que está firmado entre la Cruz Roja Costarricense y la Cruz Roja Panameña. Se va a simular un accidente y es importante ver si la respuesta por parte de todas las comunidades fronterizas de Costa Rica y Panamá es eficiente. Es importante saber que ante una situación así las autoridades de ambos países tendrán la posibilidad de pasar de una frontera a otra sin problema cuando la capacidad de respuesta de uno de los dos se vea sobrepasada. Esto se firmó de que ambas instituciones que ofrecen primera respuesta para la atención extrahospitalaria de personas puedan tener un mecanismo de coordinación y de respuesta más eficiente para todas las comunidades fronterizas entre Costa Rica y Panamá. El simulacro es organizado por la Comisión de Extraterritorialidad y cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Socorros y Operaciones, DINASO, además de la participación de diferentes comités auxiliares por parte de ambas sociedades nacionales, Barú de la Cruz Roja Panameña en su misma base y de los comités auxiliares de Laurel y Ciudad Neyli de parte de la Cruz Roja Costarricense. Esta iniciativa es la primera en su tipo a nivel mundial y pretende que estas propuestas se realicen en otras partes del mundo igualmente. Primero en su tipo, de entre todas las sociedades de Cruz Roja en el mundo, porque este es el primer protocolo que se firma entre todas las organizaciones de Cruz Roja. De hecho, vamos a tener como invitados especiales representación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, que nos ha dado un comporte financiero para llevarlo a cabo en función de que una vez que ya esté probado, se va a estar documentando para tratar de exportar este proyecto a otras fronteras mundiales donde también estamos muy pobladas. Este simulacro tiene como objetivo principal evaluar la implementación de las herramientas que permitirán la coordinación de recursos y atención de emergencias en las comunidades fronterizas de Costa Rica y Panamá.